Premio Amor, premiación. Una Villa Clareña se alzó con el Premio Amor Varadero 2010. Se anunció este fin de semana en la gala realizada en la Casa de la Cultura de la Ciudad Balneario. Periodista Ana Valdés Portillo, camarógrafo Rey Ariel. El poema Yo Miro al Adolescente de la Villa Clareña Caridad Castiana González Sánchez resultó ganador de la 29ª edición del Premio Amor Varadero 2010 que anualmente se convoca en la Playa Azul. El jurado presidido por Ismael González, metodólogo nacional de literatura, otorgó además dos menciones a Diatriba de Amor a mi Mujer Pariendo de Marco Antonio Carderón de Santi Espíritu y Balcón Invisible del matancero Israel Domínguez Pérez. Durante la gala de premiación se entregó diploma y un ramo de flores a la ganadora del Premio 2009. Se leyó el poema del 2010 y actuaron figuras nacionales o del patio con algún que otro invitado extranjero ha sido a la Casa de la Cultura. Esta es la novena ocasión en que un villaclareño obtiene el premio que este año tuvo más de 135 poemas enviados por bardos de todas las provincias del país. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ana Valdés Portillo, hoy.